El debate económico nos tiene muy ocupados con la política del día a día, las medidas, las propuestas de leyes, de ómnibus, DNUs, etc. Y a veces esa agenda de tan corto plazo nos hace olvidar los cambios que están ocurriendo en la economía internacional y también en la política económica internacional. O sea, la política económica que van adoptando los distintos países. Estos cambios son importantes y deberían ser tenidos en cuenta porque afectan el marco en el que se lleva a cabo la política económica nacional. En los últimos 15 años, básicamente a partir de la gran crisis financiera del año 2008, ha habido una reorientación muy importante de las políticas macroeconómicas en los países desarrollados y también en las principales economías subdesarrolladas, las que se llaman a veces las economías emergentes. El cambio viene en el uso de la política, dentro de la política macroeconómica, el uso de la herramienta fiscal y el uso de la herramienta monetaria. A través de la política monetaria, de los bancos centrales, a través de la tasa de interés, de la cantidad de moneda que se emite, de la política de crédito, los gobiernos pensaban poder manejar toda la economía. Y pensaban que la política fiscal no era necesaria. La política fiscal es aumentar o reducir el gasto en función de las necesidades de la coyuntura. Si estamos en una recesión, hay que aumentar el gasto público. Si estamos en una expansión, se puede moderar ese gasto público. Pues bien, hasta el año 2008, lo que se consideraba el consenso de las autoridades económicas y de la academia en los países desarrollados, es que con la política monetaria era suficiente. Y era suficiente, se decía, porque existe una divina coincidencia, así la llamaban, una divina coincidencia entre las bajas tasas de inflación y el crecimiento económico. Es decir, si yo consigo tener una tasa de infección baja, y eso lo consigo, recuerdo con esta visión, a través de la política monetaria, sobre todo usando la tasa de interés, entonces voy a crecer. Y no necesito utilizar la herramienta fiscal. No tengo que meterme a gastar más, gastar menos, a modificar los impuestos. No, todo eso no es necesario. Basta con que la política fiscal no interfiera sobre la monetaria. Es decir, no tener un déficit fiscal significativo, que me pudieran poner ruido en la política monetaria. O por demasiada emisión monetaria, o por la tasa de interés que tendría que aumentar cuando los gobiernos necesitan endeudarse. Entonces, lo que se necesita básicamente es que la política fiscal no moleste, y voy a manejar todo lo demás con la política monetaria. Y está aquí que esa política monetaria no prevé, y mucho menos evita, la gran crisis del año 2008. Una crisis financiera basada en el desmanejo de la moneda y en el desmanejo del crédito. Es decir, se dejó demasiada libertad a los mercados, y esos mercados generaron una burbuja especulativa fenomenal. Que reventó, como todas las burbujas especulativas revientan en algún momento, y allí se estuvo muy cerca de una implosión económica mundial. Porque, de repente, se cortó el crédito. Nadie le prestaba a nadie. Ningún banco le quería prestar a otro banco, porque no sabía si le iban a poder devolver la plata. Había una total opacidad dentro de la economía mundial. Y la forma en que se salvó este sistema económico internacional fue con la intervención masiva de los bancos centrales para restablecer el funcionamiento del crédito. Pero, además, después del shock que llevó a la economía mundial a la recesión, había que salir de esa recesión. Y ahí se dieron cuenta, los países desarrollados, que no servía la política monetaria para salir de la recesión. ¿De qué sirve bajar la tasa de interés si nadie quiere endeudarse? Al contrario, todos quieren desendeudarse. Están todos sobreendeudados. Están cerca de la quiebra. ¿De dónde voy a querer yo endeudarme más para invertir si no hay ningún incentivo para aumentar la capacidad productiva? Entonces, se redescubrió la política fiscal. Los estados tenían que gastar más para sacar a la economía de la depresión, exactamente igual que en los años 30. Y ahí entonces, fue la política fiscal, aquella en donde basaron sus políticas los gobiernos de los países desarrollados, que fueron los que entraron en crisis en el año 2008 y 2009. Y la política monetaria se convirtió en un ayudante de la política fiscal. O sea, exactamente al revés de lo que se decía antes, que la política fiscal tenía que subordinarse a la monetaria. Acá fue al revés. Entonces, los bancos centrales emitieron toda la moneda que fuera necesaria para favorecer la política fiscal. Se llegó a decir que los bancos centrales pasaron a ser un anexo de los ministerios de finanzas. Y entonces, los estados pudieron gastar más, endeudándose más. Y ahí tenemos un elemento importante de cambio en la política internacional, que es la deuda. Prácticamente todos los países han aumentado fuertemente su deuda pública a partir del año 2008. Los países desarrollados, si tomamos un promedio global de los países desarrollados, tenían una deuda pública del 72% del producto en el año 2007. Cinco años después, en 2012, estaban en 107% del producto. O sea, 35 puntos más. De 72 a 107% del producto. Es muchísimo. Es realmente mucho. Y después de la crisis, después de que ya zafaron de esa crisis, a partir de 2012, básicamente, se notó que no conseguían bajar el nivel de deuda. O sea, se venía endeudado para zafar de la crisis, pero después de la crisis, la deuda se mantuvo en niveles muy parecidos. Y después vino otro shock, que fue la pandemia. Y ahí, la deuda pegó un salto a 123% del producto. O sea, saltamos. Saltamos de 72 a 107, se mantuvo en ese nivel, y entre 2019 y 2020, pega otro salto a 123% del producto. Por supuesto que esto es un promedio. Japón tiene más, Alemania tiene menos, Estados Unidos está ahí, en 123% del producto. De deuda pública. ¿Y qué es lo que se hace en una situación como esa? Bueno, empiezan a preocuparse por el nivel de la deuda. Empiezan a preocuparse porque, bueno, más del 100% de deuda empieza a pesar en las cuentas fiscales. Hay que pagar 2, 3, 4, 5 puntos del producto, nada más que de intereses. Y se plantea entonces la cuestión de qué hago. ¿De qué manera puedo enfrentar esta deuda? ¿Es posible bajar el gasto? Muy difícil. Porque los países desarrollados tienen que pagar la tasa de interés. Pero además se enfrentan con elementos nuevos que le piden gastar más y no menos. Por ejemplo, el gasto militar, a partir de la guerra de Ucrania. El nuevo escenario geopolítico hace que tienen que gastar más desde el punto de vista militar. Pero también tienen que gastar más para llevar a cabo políticas industriales, que la ven como una cuestión de seguridad nacional. Se dieron cuenta que no tenían capacidad de producir respiradores ni mascarillas. Que todo venía de China. Dijeron, no, tenemos que empezar a producir adentro de nuestros propios países o de los países aliados. Y para eso tenemos que generar inversión. Y los privados no invierten lo suficiente. Hay que tener inversión pública o ayuda pública a la inversión privada. Y ahí se generaron enormes programas industriales en los países desarrollados. Ellos que decían que no había que tener políticas industriales. Claro, no la decían a nosotros. Y nosotros muchas veces no la creímos. Pero ellos sí que la tienen. Y también necesitan gastar para la transición energética. Para tener un mundo con menos emisión de carbón y poder controlar el calentamiento global. Y también tienen que gastar más porque la población se vuelve más vieja. Y eso significa gasto previsional, con menos población activa para bancarla, y más gasto en salud. Entonces, tenemos una situación en donde los países desarrollados enfrentan un problema ahora de elevado endeudamiento. Y de qué manera, entonces, lo tienen que enfrentar, puesto que no pueden bajar el gasto, tiene que ser con más impuestos. Y ahí se pone muy entretenida la cosa. Porque ¿quién va a pagar más impuestos? Bueno, le tienes que cobrar impuestos a los ricos y a las empresas transnacionales que evaden. Ahora, todo esto que estoy diciendo de la política internacional, lo que es interesante de ver es que la Argentina de mi ley va a contramano. Va a contramano porque en vez de gastar en lo necesario, de política industrial, tecnológica, de educación, de cambio energético, la transición energética. Ah, no. Tienen que recortar todo eso. Y en vez de aumentar el impuesto a los ricos, se los baja. En cambio, si quiere aumentar el impuesto a los trabajadores. Es muy interesante ver cómo estos dirigentes que tenemos van en sentido contrario a los propios países que dicen admirar y con los que sí quieren integrar. Continuará. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!